Y de pronto llegaste a mi vida, iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte, que bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido, el cielo será testigo de nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti, solo con mirarte me haces feliz Sabes que te amo, estaré siempre a tu lado Abrázame fuerte en mi corazón, se acelera cada vez que estoy contigo Una vez más te lo pido, te lo pido um